¿Qué es la conferencia de prensa? Y se detuvo a cinco. Ya salieron los cinco, ¿no?, por gestión de los familiares, pero el juicio sigue. Entonces, lo último que se ha presentado es que los familiares hicieron una gestión ante el presidente de la República y el presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación que llegara a un acuerdo, que buscara la empresa y que se llegara a un acuerdo. Entonces, Gobernación habló con la empresa, nos pasaron un documento de cinco puntos, se respondió, ¿no?, solo con una diferencia de dos palabras. Pensábamos que se podía llegar a un acuerdo, pero la empresa pidió una semana, quince días adicionales, y después de quince días entregó un documento diferente. Un documento diferente, no tenía que ver con... Entonces, ese documento, pues era así como amenazante, ¿no?, que había autores intelectuales, que había órdenes de aprehensión sin cumplir. Entonces, volvía a regresar al tema de reparación de daños. Y hablaba de daños por el corte del agua y la luz en el beneficio, retención de café, y quería que se repararan los daños. Cuando eso ya no era un motivo de discusión, porque habían aceptado no demandarlos, a cambio de que ellos retiraran la acusación y lo de los daños, ¿no? Entonces, es una burla, es una burla de esa empresa a Gobernación y a los cafetaleros. Entonces, ¿qué le va a informar Gobernación al presidente, no? Porque los periodistas le van a volver a preguntar a López Obrador si se cumplió, ¿no?, su petición. Y en segundo lugar, ya la empresa no habla del incendio en el beneficio. Que toda la argumentación para las órdenes de aprehensión era que se había cometido un incendio. Pero los acusados tienen pruebas claras de que no estaban ahí, no cometieron el incendio. En el último documento de la empresa ya no habla del incendio. Fíjense, quiere decir que no tiene ya pruebas claras para seguir con lo del incendio. Ahora habla de otros temas. Entonces, ese tema fue también el que utilizó la Fiscalía, porque la Fiscalía de Veracruz fue la que elaboró el expediente, pero se basó principalmente en el incendio y como 30 testigos falsos que le dio la empresa. Entonces, ahora estamos pidiendo el segundo punto, que la Fiscalía se desista. O sea, ya no hay sustento para que siga sosteniendo la demanda. Y le pedimos al Gobernador, se va a dirigir a esta carta abierta. Esta es una carta abierta al Gobernador, donde los familiares le están pidiendo una reunión para revisar esta cuestión de la Fiscalía y la posibilidad que se desistan de la denuncia. Ya van siete meses. El juez no ha recibido las pruebas de los acusados. Es un caso fabricado por esta empresa. Es una venganza política contra productores de café, contra otras personas. Y ya es tiempo que, si la empresa no actúa, pese a que ha habido acuerdos, pues que sea el Gobierno del Estado y la Fiscalía, el que ya termine, retiren la acusación, se termine el juicio y queden exonerados los... Manejan lo de que fue lo del corte del agua y el corte de la luz y ya no dicen del incendio, ya ahora manejan lo del corte del agua y la luz y quieren que se les pague lo del café de niña. Es que como saben que del incendio no van a poder porque todos tenemos pruebas que ellos no estuvieron en el incendio. Por eso ahora ya lo cambiaron. Ahora sí lo siguen modificando. En cuanto a la situación de sus familiares, ellos están trabajando, están activos, que han retomado su juicio. No, tampoco lo estoy tomando porque... En el caso de mi papá, pues él sí está trabajando su campo, pero él en base a esto de que empezó este problema, él ha enfermado mucho. Ahorita está llevando un tratamiento, imagínese usted, con todo lo que nos está pasando y todavía su tratamiento del médico es muy caro. En base a todo esto que ha pasado, su salud ha empeorado mucho. ¿Aún no has implicado tu automoto? Tenemos una gran noticia para ti. Emplaca tu auto por solo $2,403 pesos, o tu moto por solo $1,265 pesos. Este pago ya incluye tus placas nuevas y tu derecho de control vehicular 2023. Acude a la oficina de Hacienda más cercana y realiza el trámite. Tienes hasta el 31 de diciembre de este año. Para más información, visita la página ovh.gov.mx. Recuerda que este beneficio es para la seguridad de todas y todos. Gobierno del Estado en el futuro. Termino de Hacienda